Bendiciones a todos, bienvenidos a otro video más en Buscando Artículos Navideños. Bueno, en esta ocasión venimos acá en esta tienda que se llama Home Depot. Estas tiendas son tiendas acá en Estados Unidos que venden material de construcción. Pero también ellos venden artículos navideños, así que yo quisiera que ustedes me acompañaran. Así que comencemos. Bueno, y como les venía diciendo, pues andamos en busca de artículos navideños. Ya entramos aquí a la tienda o en estas tiendas de ventas de material de construcción. Y aquí lo primero que encontramos en la entrada son estos artículos que ustedes ven aquí. Ahí está un santo claus bien gigante. Vamos a ver si encontramos el precio por acá. Bueno, no veo todavía el precio, por ahí lo vamos a encontrar en un ratito. Ahí están unos arbolitos. También vamos a tratar de ver algunos precios de esos árboles para ver cuál es el costo. Por ejemplo, este cuesta 599 por un arbolito de 9 pies de altura. Yo pienso que podemos conseguir en otras tiendas algunos arbolitos un poquito menos baratos. O sea, un poco más baratos. Aquí hay una gran variedad. Bueno, pero en un ratito vamos a revisar exactamente los precios. Por ejemplo, este de 349 dólares de 7 pies y media altura. Así es como se ven estos arbolitos por acá. Aquí está otro. Se ve muy bonito. La verdad, ese arbolito a mí me gustó. Vamos a acercarnos para ver el precio. 349 también. 7 pies y media altura. Las luces que traen son LED. O como le dicen en inglés, LED. Ahí están los precios aproximadamente. Entre 250, 350. Por ejemplo, este 299. Si lo redondeamos serían 300 dólares. 7 pies y medio de altura. Y se pueden intercambiar las luces o cambiarles de modo de alumbrado. Vamos a entrar por acá. Esta es la entradita en la sección donde tienen todos los productos navideños acá en la tienda de Home Depot. Vamos a ver por acá. Vamos a ver qué encontramos. Aquí vemos este Nutcracker. Parece que en español le llaman cascanueces. Por ahí averigüe cómo le dicen. Pero en inglés se llaman Nutcrackers. Y su costo es de 250 dólares. Vamos a ver este venadito por acá. También podemos ver aquí un pequeño pingüino. Pero vamos a ver este venadito que mueve la cabeza. Ahí está. Mueve la cabeza de un lado para otro. Su precio es de 199 dólares. Vamos a decir 200 dólares. Y su altura es de 4 pies y medio. Ahí está. Al lado de este pequeño pingüino que vemos aquí. Vamos a voltearnos para este lado. Miren, aquí está este Minium. Vamos a ver qué hace este muñequito por acá. Le tocamos el botón para ver qué hace. Ahí voltea los ojos. Y también habla. Miren, ahí está. Así es como se mira. Sé que hace algún tipo de función. Ahorita vamos a averiguar el precio por acá. Vamos a tocar nuevamente. Se botó. Ahí anda moviendo los ojos. Pero bueno, si a alguien le gusta un Minium en frente de su casa. Porque estos son adornos que van afuera de la casa. Y ahí está su precio. Es de 200 dólares. Redondeando el precio. No se ve tan mal. Ahí está el famoso Santa Claus que vimos allá enfrente. Ahorita vamos a averiguar el precio. Vamos a ver qué es. De qué material será. Vamos a acercarnos un poco. Es un material como de plástico. Pero está bien alto. Para que se vea ese adorno afuera de la casa. 300 dólares es su precio. Y su altura es de 8 pies de altura. Wow, está grande. Bueno, y si a alguien le interesa un Santa Claus gigante en frente de su casa. Ahí está ese. 300 dólares. Y si quieren un venado también. Que casi es la misma altura. Ahorita vamos a ver este venado. El precio es de 300 dólares también. Ahí está este venado gigante de 8 pies y medio de altura. Ahí tiene unas luces de adorno alrededor. Que lo trae integrado, por cierto. Y alumbra. Yo creo que en las noches. Alumbra bien bonito este. Estas lucesitas en este venado. Que también su material es un material como de plástico. El único problema sería guardarlo cuando ya pase la Navidad. Aquí vemos otro Santa Claus. Por 200 dólares. Este sí trae su ropa de Santa Claus. Vamos a tocar ahí a ver qué hace. Ahí está. Se mueve de un lado a otro. 200 dólares comparado con el otro de 300. Yo creo que este está mejor. Porque este también se mueve. Bueno, el otro no sé si se mueve. Porque no le encontré ningún botón por ahí. Pero este sí. Habla y se mueve por 200 dólares. Bueno, ahí está otra opción. Si a alguien le interesa un Santa Claus. Enfrente de su casa. Siempre y cuando tengan un Home Depot. Cerca de donde ustedes viven. Si es que viven en los Estados Unidos. Creo que también hay Home Depots en México. Pero no sé si tienen los mismos artículos que tienen acá en Estados Unidos. Aquí está el famoso Grinch. Estos muñecos son más altos que yo. Seis pies de altura. Por 200 dólares. Vamos a tocar a ver qué hace. Ahí mueve la cintura de un lado para otro. Como bailando cha-cha-cha. O bailando la Macarena. Bueno, el punto es que se mueve. El chiste es que se mueve este asunto. Vamos a ver este otro. El Body Elf. 200 dólares también. Vamos a tocar por acá. Ahí está. También dice algo. Y por este otro lado vamos a ver qué es lo que hay por acá. Aquí hay algunos venaditos. Vamos a ver si podemos acercar los precios para acá. Para que ustedes se den cuenta de los precios. También tienen luces de colores. Ahí está otro venadito. Y ahí están todos los precios también que tienen enfrente de estos adornos navideños. Aquí tienen alguna variedad de luces que sí están, están bonitas, por cierto. Y pienso yo que a lo mejor, pues no están tan caros, la verdad. Ahí están esas de colores muy bonitas. Ahí están esas lucecitas. Arriba están los demás adornos. Y ahí está el Snowman. El Hombre Nieve. Y aquí vemos otras luces también. Estos colores también están bonitos. Vamos a ver por acá el precio. 15 dólares. 14.50, creo 14.48. Vamos a acercarnos un poquito más. 25 lucecitas. De colores. Y por este otro lado vemos aquí el Santa Claus y su venadito. Y se mueven de esa forma. También ahí vemos otros adornitos inflables. El pingüino. El hombre de nieve. Y a su lado tenemos... Algún... ¿Qué sé si es? Un venado. Creo que es un venado. Vamos a ver otros arbolitos por acá. Aquí está este arbolito que está muy bonito, por cierto. Tiene luces de colores. 79 dólares. 80 dólares, digamos, por 6 pies y medio. Yo creo que este precio es más razonable. Y está bonito. La verdad que está bonito el árbol. Y trae sus luces de colores integradas. Que eso es lo bueno. Así ya no hay que comprar luces separadas. Y ahí están. Aquí están las cajas donde está... El... El Minium. Que acabábamos de ver en... En exhibición. Aquí está el Santa Claus también con su caja gigantesca. El que costaba 300 dólares. Y aquí está este otro. Y aquí vemos un pequeño... Unos pequeños... Un conjunto de adorno navideño que ven ahí... Ahí con lucecitas allá arriba. Aquí hay más... Adornos inflables. Y ahí está su precio también. La verdad es que no me esperaba que Home Depot tuviera tanta variedad de productos o... Adornos navideños. Aquí vemos este nacimiento. Por 100 dólares. De 6 piezas. Pero las piezas son grandes. Así que si uno pone uno... Enfrente de la casa como adorno... Creo que sí se nota bastante. Ahí está. 6 piezas. Con luces LED. Nacimiento por 99 dólares. Aquí vemos otros... Pequeños adornos más. Y ahí están otros arbolitos. La verdad es que yo no me esperaba encontrar tanto producto o artículos o adornos navideños... En estas tiendas de... En estas tiendas de Home Depot acá en Estados Unidos. Especialmente en el estado de Texas. Ahí tienen una gran variedad de arbolitos. Este uno por 500 dólares. Dice que es el árbol... Número uno en venta. En estas tiendas. Y su altura es de 9 pies. Ahí están. Tienen una gran variedad de arbolitos navideños. Así que si alguien de ustedes está interesado y vive cerca de un Home Depot... Pues a lo mejor pueden darse una vueltecita y comprarse alguna decoración navideña. Y bueno mi gente. Gracias por haberse quedado conmigo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó regálenme un like. Compartan el video. Y también no se le olvide suscribirse al canal. Dios me los bendiga. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Gracias.